Bienvenidos a la fiebre amarilla, a tu canal de Lakers, en español, vámonos con la explosión brutal de Lebron Y estaba a caer, es que se veía venir, Lebron explota y ahora os vamos a explicar que ha dicho, dentro de intro ¿Cómo va esa temperatura, infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura? Y tampoco, venga todos juntos, madre mía, a ver si con Lebron también, ¿eh? Una, dos y tres, la queremos, bienvenidos a tu canal de Lakers, en español, bienvenidos a tu canal de NBA, en español A la habla Adrián Rodríguez, a quien nada va a estar conmigo, Pichurruas Y hoy venimos, hoy venimos con uno de los grandes vídeos, hoy venimos con uno de los grandes días Porque derrota, anoche, contra Miami Heat, en casa de los Heat, en Miami, en Florida Sí, sí, y Lebron dijo, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Se acabó, hasta aquí hemos llegado Lebron explota, no es la primera vez en rueda de prensa Ya he ido dejando algunas miguitas estas últimas semanas, presionando a la gerencia Para que se muevan en el mercado Entendemos que es para que se muevan en el mercado Pero es que la de ayer, es que la de ayer tiene diferentes prismas Eso se puede entender de diferentes maneras Puede presionar para fichajes Puede presionar para que le traspasen a él Y hasta puede presionar para decir, oye, mira, yo me voy con mi familia y me retiro Hasta esas hemos llegado y Lebron no puede más Vamos a explicarte absolutamente todo, te vamos a traer absolutamente todo Como siempre aquí en la Fierma Amarilla Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español que hay en el mundo Así que, Lebroneros, únanse, que se va a quedar Lebron, ya veréis como sí, ¿eh? 100k subs, ¿eh? Queremos llegar a los 100.000 suscriptores, estamos cerquita, así que con tu ayuda va a ser posible Por supuesto, un gran besazo para todos los miembros del canal que están calentitos como Lebron, ¿eh? Está la cosa que arde en el grupo de Telegram, aunque no escriba guiño, guiño, os estoy leyendo, ¿eh? Madre mía, cómo está el panorama Y like, por supuesto, si eres de Los Ángeles Lakers, ¿eh? Like si eres de Los Ángeles Lakers Y si no, también Y si eres de Lebron, también Y si no eres de Lebron, también No importa, si pasas por aquí, dale un buen like Twitter, Instagram Y termino Arroba la Fiebre Lakers Y me voy con Pizu Rubas Pizu, amigo mío No sé yo qué está pasando en estas navidades, en estas fiestas Pero la tenemos liada, ¿eh? ¡Señores! ¡Claro que sí, señores! ¡Claro que sí! Bueno, evidentemente No vamos a hablar absolutamente nada del partido Porque Los Ángeles Lakers Te lo dijiste tú Tuvieron en Miami Perderon Jugaron algunos momentos bien Otros momentos de manera frustrada Otros momentos con un diferencial de Miami de 22 Después se ponen otra vez a remontar Después a ellos parece que le falla la fuerza a Miami Sobre todo a De Bayo y Butler, ¿no? Que venían de volver Habían estado lesionados Y evidentemente Les falló un poquito la fuerza Y es ahí cuando Los Lakers vuelven a remontar Pero no pudo ser, ¿no? Vamos La fiesta de todos los días O de varios días, ¿no? Y es ahí justamente Cuando revienta El señor LeBron James En rueda de prensa Lo viral, amigos míos Mucha gente estará justamente en este vídeo Porque se quiere enterar de lo que dijo de verdad LeBron James Lo viral es justamente esta imagen Una imagen de la ESPN Vamos a poner justamente esa publicación de la ESPN Una foto donde nos aparece justamente, Adrián Una frase, ¿no? La frase más importante Ahí lo tenemos Justamente, Adrián ¿Me puedes traducir justamente esto? Para darle un poquito de contexto Pues, I want to win and give myself a chance to still compete for championships O sea, dice que quiero ganar Y darme a mí mismo una oportunidad Para seguir compitiendo por campeonatos Playing basketball at this level Just to be playing basketball is not my DNA Jugar a este baloncesto A este nivel de baloncesto Simplemente por jugar al baloncesto Y ya está No está en mi ADN Y termina con un It's not in my DNA anymore No está en mi ADN nunca más Claro, es que básicamente lo que está diciendo es Mira, os lo resumo, yo creo Mira, para estar jugando aquí en Miami Con el avión para acá, para allá Con 38 años Y teniendo a Bryce A Brony Y tal Y pudiendo ir con ellos y tal Me voy con mi familia Y para estar jugando al baloncesto Por jugar al baloncesto Yo no juego más Me retiro Mi sensación, eh Mi sensación El problema, Adrián Es que la gente le ha querido dar La otra imagen, ¿no? El otro planteamiento No, es que está pidiendo un traspaso aquí Yo creo que no Vamos a repasar todo Todas las declaraciones de LeBron James En dos trozos Y os vais a dar cuenta De que claramente está hablando De familia Claramente está hablando de sus hijos Claramente está diciendo ¿Qué tipo de padre soy yo, amigos míos? Cuando yo estoy jugando Para esto Cuando debería estar preocupado Por la carrera de mis hijos Que, por cierto Ayer en Televisión Nacional Estaban echando el partido De Brony James Incluso Incluso dice Me tengo que marchar pronto Porque tengo que ver el partido Yo creo Yo creo que explotó también Por parte justo de eso ¿No? Es decir Joder, me pierdo estas cosas ¿No? Por estar aquí jugando Antes en otros partidos se calla Pero en este día en concreto Yo creo que ya dijo Miami Claro, Miami Un poco el ridículo Bueno No es ridículo del todo Pero No ganaron fácil Y claro Dijo Y encima no estoy viendo a mi hijo Que está en Televisión Nacional Y tal Y tengo que ir ahora rápido Y tal Y yo aquí Para venir aquí ¿Hacer qué? Si no está Davis No tengo nadie Sé que no vamos a ganar nada Entonces, claro Uno Normalmente le entran dudas Es que es normal A todo el mundo le puede entrar dudas Es humano Lebron James Y dice Oye chico ¿Qué hago aquí? Vamos a ver Ya no que me traspasen Ojo Que oye La interpretación ahí es libre Y la gente puede pensar Que La gente está con eso Y precisamente por eso Vamos a hacer mucho hincapié En lo que la gente Está diciendo Y está comentando Que Lebron James Ha pedido el traspaso Y nosotros traemos absolutamente Digamos El bruto El bruto Todo Sin cortes Todo Rueda de prensa De Lebron James Rueda de prensa De Lebron James Donde Después lo vamos a ver claramente Donde Lebron James Dice lo que dice Tanto de los hijos Como tal Es decir Es importante decir No está pidiendo el traspaso Para nosotros no Pero hay mucha gente Que considera Que está pidiendo el traspaso Lo que queda claro Amigos míos Es que Pide el traspaso O no pide el traspaso Le está pegando un fogonazo En la cara A la gerencia De Los Ángeles Lakers Radical Se está postulando Totalmente en contra De la gerencia Después vamos a ver también A Dave McManaman Sanmigo de la prensa Que traduce las palabras McManaman Está diciendo Lo que está sucediendo En la casa de Lebron James Nos lo va a contar también McManaman Pero Para darle Ya el contexto definitivo Es importante Que sepáis Una cosa Antes del partido Aparecía Charania Por la tarde En su programa ¿Vale? Esto es muy importante Aparece Charania En su programa Y le preguntan Por Los Ángeles Lakers ¿Vale? Entonces Charania Este es el contexto Esto es lo más importante Agarrarse a esto Como Dios manda Esto es lo más importante Porque estoy seguro Que Lebron James Escuchó a Charania Y en la rueda de prensa Lebron James Dijo Mira Dejarme en paz De verdad A ver Los Ángeles Lakers Dejarme en paz Por favor Dejarme en paz O me jubilo O me voy O me voy para otro lado O me voy a ver a mi hijo Jugando en televisión O lo que sea Pero dejarme en paz De una vez ¿No? Fijaros Lo que dice Charania Antes de Lebron James Insisto Antes de Lebron James Esto decía Charania Estos son los planes Para el mercado comercial De Los Ángeles Lakers Antes Antes de que Lebron James Hablara Yo diría que esto Marca el contexto ¿Vale? Hay que a veces saber Un poquito contexto Que tienen los Lakers Antes de irnos con Lo gordo de Lebron James Que ya hemos hablado De lo gordo de Lebron James Pero para entender Un poquito a lo mejor Por donde van los Lakers Por donde va Lebron Y el contexto es necesario Y Charania Nos lo pone encima de la mesa Así que dale Pichu Tengo una cosa Apunten Tres nombres Tres nombres Importantes En el mercado comercial Los Ángeles Lakers Los tienen Apuntaditos Apuntamos los nombres Y después lo desarrollamos La realidad Y los factos Es que los Lakers Tienen que ser Patientes Con esos dos Primero Pichos que tienen Porque esos Esos son los dos Assetos Para el resto De la década Y si vas a Trader Tu primer 2027 Y tu primer Primero Pichos Esos son los dos Pichos que tienes Los próximos 7 o 8 años Tienes que ser Cuidado El jugador Si puedes 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 Pero Algunos Puedes He's been talking about over the last month or so, Boyan Bogdanovich. Yeah, you'll go get him if you can move a protected person. That's what they had offered. But now with Anthony Davis out, we don't know exactly when he's going to be back. He's definitely going to be out at least through mid-January. But how does he come back? When does he come back? Is he going to be anywhere close to what we saw, the MVP Anthony Davis? Because that is the type of player where you look at this team and you're like, all right, they can maybe do something in the playoffs. You have an AD that's potentially hobbled, that might be on minutes restriction. You're just not sure. So until you figure out exactly what AD looks like, it's tough to make a move or you're jeopardizing future assets. We saw them do a little bit of that when they made the Russell Westbrook trade. You traded a future first. You traded Kyle Kuzma. So they've been down that well already. And I think now that's why I think this organization is going to be patient. A ver, varios puntos a resaltar, sobre todo el tema del draft. Luego ya te dejo a ti con el tema de lo demás. Pero dice Sam Sarania que solo tenemos los picks de draft de 2027 y 2029 en lo que queda de década, ¿vale? Hasta 2030. A ver, es falso. Ahora, lo que pasa con Sarania, yo creo, porque Sarania debe de saberlo, es que lo simplifica para que lo entendamos, ¿no? El resto de mortales, ¿no? Y yo os lo voy a explicar más detenidamente cómo es la situación, ¿vale? Y voy a intentar resumirlo y voy a intentar hacerlo fácil, ¿vale? Tú no puedes en la NBA traspasar rondas, primeras rondas de draft de años consecutivos. O sea, por eso tenemos la de 2027 y la de 2029. Porque tú no puedes traspasar la de 2028. Tú no puedes hacer 2027 y 2028, traspasarlas. Tienes que quedártela obligatoriamente, norma sepien de la NBA. Tú no puedes traspasar dos años seguidos las rondas de draft. De dos años consecutivos. Te la tienes que quedar. Entonces, solo puedes traspasar una cada dos años. ¿Me explico? Entonces, con las segundas rondas es otro tema. Con las primeras, ¿eh? Entonces, tenemos la de 2027 y la de 2029 disponibles para traspasar. Porque la de 2028, la gente pensará que no la tenemos. No, no. Es nuestra. Elegiremos en primera ronda. Pero es que no podemos traspasarla por la norma de la NBA. Simplemente, ya está. No se puede traspasar, ¿vale? No se puede traspasar. ¿Por qué? Porque la de 2025, ¿eh? Dos años. Dos años son dos años. 2027, 2025. ¿Veis? 2025 es de los Pelicans. ¿O no? Porque a lo mejor eligen la de 2023. Ahí está el panorama. Que los años impares los podemos traspasar. Los años pares son nuestros. Nosotros tenemos pick. ¿Eh? Nosotros vamos a tener pick de draft de 2026. Vamos a tener pick de draft de 2028. Esos son nuestros y vamos a tener rondas de draft ahí. Ese draft es nuestro. Es más, es que no podemos traspasarlo. No nos deja la NBA. Es nuestro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es falso también que tengamos solo dos picks de draft para traspasar en el resto de la década. Porque como bien sabe Picho y espero que vosotros también, que lo hemos dicho ya muchas veces. Este próximo verano los Pelicans lo que tienen es un swap. Pueden elegir o el pick de 2023 o el pick, nuestra ronda de 2023 o nuestra ronda de 2025. Lo que a ellos les apetezca. ¿Vale? Con la de este 2023. En función de lo que elijan los Pelicans, nosotros tendremos ese pick para traspasar también más. Entonces tendremos tres, no dos. Tendremos o 2023 o 2025, dependiendo de lo que los Pelicans quieran. Pero uno es nuestro. El otro es de los Pelicans. Entonces, claro, no es que no tengamos rondas de draft en lo que queda de década y nos vamos a quedar sin draft. Tenemos, ¿eh? 2028 y 2026 es nuestro ya. Y no es traspasable. No se puede. Y luego vamos a tener una más que los Pelicans tienen que elegir cual quieren. Si de 25 o 23. Y la otra es nuestra. Y se podrá traspasar porque es año impar. Por lo tanto, sí, tenemos dos rondas ahora, más una más en verano. Eso ha quedado claro, ¿no? El resto de la década. Que poder traspasar. Pero eso no significa que no tengamos draft. Porque la gente pichu pregunta, y lo he visto en redes sociales. Pero, ¿cómo que no tenemos draft de aquí a 2030? Sí, sí. Y vamos a tener, ¿eh? Dos años tendremos pick para uno de draft y no se puede traspasar. Y luego hay otros que sí. Lo tienes, pero no lo puedes traspasar. O traducido, señores. No pueden traspasar los Ángeles Lakers. Dos primeras rondas del draft. A la vez, al menos en siete años. Eso sí. Eso es verdad. Y esto lo que hace es impedir un gran movimiento. Entonces, es cuando aparecen los Ángeles Lakers. Se lo filtran a Charania y le dicen, sal ahí, Charania. Vamos a salir ahí. Vamos a encender un poco el mercado. Vamos a decir claramente qué está pasando aquí. Y entonces, al mercado, y también al propio LeBron James, por lo que parece, después en la rueda de prensa escuchamos a LeBron James. Los Ángeles Lakers en boca de Sean Charania dicen, vamos a ver, vamos a ser cautelosos. Porque ahora no tenemos urgencia, dice Charania. Los Lakers ahora no tienen urgencia. Porque tienen a Davis lesionado. Como mínimo hasta el 15. Mediados, dice. Como mínimo hasta el 15. Es decir, dentro de ocho partidos tendría que empezar a activarse y volver a jugar al baloncesto el señor Anthony Davis. Pero como mínimo hasta mediados de enero no contamos con él. Y como dice Charania, los Lakers dicen, o por lo menos es lo que le están diciendo al mercado. Vale, tendremos a Anthony Davis a mediados de enero. Pero ¿cómo lo vamos a tener? El MVP que era antes, hasta que se lesionó. Va a volver bien, va a volver mal. Va a tener óxido. No va a tener óxido. Va a tener éxito. No va a tener el mismo éxito de antes. El interrogante. Es ahí donde los Ángeles Lakers generan la duda del mercado. Y es donde los Ángeles Lakers, ahora sí que sí, en una sola aparición de Charania, dicen. Hay tres nombres que me interesan. Esto está claro que lo dicen los Ángeles Lakers. Es decir, ¿cómo podríamos mover dos primeras rondas del draft? Solo hay dos jugadores. Que por cierto, casualmente, la febre amarilla está cansada de hacer vídeos de los dos jugadores. Es decir, los Ángeles Lakers le dicen al mundo, dos primeras rondas del draft, solo las damos por Bradley Bill o por Fash Labin. Pues escúchame, ahora meto aquí un cazo de opinión. Hay que estar loco, también te digo. Por Bradley Bill, escúchame, yo no las doy, vamos. Vale, bien, pero es un mensaje, yo creo que está claro, ¿no? Es un mensaje que los Ángeles Lakers le quieren dar a Washington Wizards y a Chicago Bulls, ¿vale? Tenemos estas dos primeras rondas y solo las vamos a dar por estos jugadores. Si queréis algo, me llamáis. Pero yo, por otra cosa, no voy a pagar dos primeras rondas del draft. Esto se lo dicen a las franquicias, al resto de franquicias también, ¿eh? Es decir, el resto de franquicias excusan llamar a los Ángeles Lakers. Los Lakers le dicen claramente dos primeras rondas del draft solo por Labin o solo por Bill. Por lo tanto, llamaditas por dos primeras rondas del draft para Washington y para Chicago. Fuera de esos equipos no me interesa. Y además, le están enviando un mensaje muy claro a Detroit Pistons. Vodanovic, me interesa. A cualquier precio, no. ¿Os vamos a dar una primera ronda? No. Os vamos a dar la primera ronda protegida. O la coges o la dejas. Pero esto es lo que dicen los Ángeles Lakers. Es decir, en la misma frase nos están diciendo un mensaje para Chicago, otro mensaje para Washington y otro mensaje, señores míos, para Detroit Pistons. Donde claramente los Lakers presentan los intereses en el cierre de mercado. O Bradley Bill, o Fatsh Lavín, o Bojan Vodanovic. Y después pasan unas horas y es cuando LeBron James dice, he escuchado a Charania, si esto es verdad, iros a la mierda. Total, ¿no? Total, total. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. Este es el punto. El contexto es importante. Eso, entonces, esto lo que quiero decir, señores míos, es que LeBron escucha y a LeBron no le gustó justamente esto. LeBron está pidiendo, para que quede claro, en todas las ruas de prensa, LeBron James, antes de que lo escuchemos, LeBron James siempre pide... Un alero, tío. Está pidiendo un alero. Siempre pide altura. Sí, sí, altura. Un alero alto, ¿no? Pero antes de lo que os vamos a poner, ya venía diciendo LeBron James que está muy contento porque ha vuelto toscano. Porque Toscano es un alero, es un tipo enérgico, te da tamaño, te da envergadura, te da defensa, te da físico, ¿no? Y decía LeBron James, qué bueno, ahora sumamos un alero más y ya está jugando también Troy, está metiendo triples Troy Brown. Oye, pues es una alegría, ¿no? Tener jugadores grandes, aleros grandes. Lo de las alas pequeñas no me interesa, dice LeBron James. Nos hace falta mucho tamaño, ¿no? Es que lo está gritando en todas las ruedas de prensa. Según faltó Anthony Davis, está diciendo, si es que somos enanos. Nos comen porque somos enanos. Y contra Miami nos comieron porque somos enanos. Bueno, Alevallos hizo un festín en la zona. Bueno, absolutamente. Alevallos hizo un festín. Absolutamente tremendo, ¿no? Entonces es ahí cuando yo me imagino que LeBron James escucha a Charania y es cuando dice LeBron James, vamos a ver. De todos me estáis diciendo Bradley Bill es escolta, Fax Lavigne es escolta, el alero no aparece por ningún lado, ¿vale? Esto es lo que pensará ahora mismo LeBron James. Y después está diciendo, por apoyar en Bogdanovic, que es un alero, es un triplista. No estamos dando lo máximo que podemos dar, ¿vale? Pero además hay otros aleros que me interesaban a mí que no estoy viendo que estén sonando, ¿vale? Esto es lo que piensa LeBron James. Después os lo vamos a traducir claramente porque después de todo esto vamos a poner cómo lo explica McManaman. En la ESPN y os va a tener sentido, todo el sentido del mundo a lo que dice LeBron James. Primero escuchamos, ¿eh? La primera aparición de LeBron James, ¿eh? Primera aparición de LeBron James cuando le empiezan a preguntar que si las edades, que si todo esto. Y LeBron explota, ¿eh? LeBron explota contra Los Ángeles Leites. Escuchamos. LeBron, next time we talk to you, you're going to be 38. Happy birthday in advance. You know, when you're thinking about where you are in your career, are you thinking about the big picture of the team, of the season, or are you, do you find yourself right now more focused on the day-to-day? Do you kind of narrow your vision? I mean, I have multiple thoughts on me. I think about the day-to-day of obviously how we get better throughout the course of this season, but how we get better from game to game. You know, I think about how much longer I'm going to play the game. I think about that I don't want to finish my career, you know, playing at this level from a team aspect. I'm going to still be able to compete for championships because I know what I can still bring to any ball club with the right pieces. I think about, you know, my son graduating high school soon and going off to college and I'm still playing. And my youngest son is going to be a junior next year and how much more time I'll miss. So, throughout the course of a day to the weeks to the months, think about a little bit of everything. You know, think about how much of the world I'm going to see what I'm doing playing the game. But at the end of the day, I keep the main thing, the main thing. And every day when it's time for us to work, I lock in. And when I have an opportunity to have a day off, I'm still kind of locked in, but I do give myself an opportunity just to kind of decompress a little bit by, you know, watching other teams or watching shows or spending time with my family. So, a lot of thoughts, a lot of thoughts. But, you know, for the most part, it's been a good ride so far. So, you know, I think I'm going to have a good ride so far. I think I'm going to have a good ride so far, but I think it's true that there is a part in which I say Pichu, and it's where I think it's where I think it's the question of the people, with respect to that, that they say, I know what I can do in any field of balloncesto. Yes, but I think it's very much. Cualquiera, como diciendo, a mí me metes en otro equipo y sé lo que puedo dar, ¿no? O sea, sé lo que puedo traer encima de la mesa todavía. O sea, te está diciendo, puedo ganar un anillo más, sé lo que puedo dar a cualquier equipo, a Lakers y a cualquier otro, y eso lo que tenéis que rodear y hacer un equipo alrededor del día, etc. Eso es, yo creo que no es el traspaso, no pide en ningún momento el traspaso. Vamos a ver, vamos a ver. Esto es importante, esto es importante. Mira, primero vamos a hablar del tema de los hijos y después os voy a decir lo que pienso, en verdad, ¿no? Porque creo que a veces consideramos que LeBron James es idiota, ¿no? A veces hablamos de LeBron James como si LeBron James fuese idiota, cuando es mucho más inteligente que cualquiera que esté viendo partidos de Lakers o analizando partidos de Lakers. Totalmente, y más en cuestiones periodísticas, ruedas de prensa, saber qué decir, hablar en público, etc. Tiene un máster desde que entró en la liga, que ya venía como el jugador con más hype y expectativas del instituto, etc. O sea, tiene un máster de todo esto que, vamos, siempre que LeBron habla no lo hace por casualidad. Está la primera vez en la rueda de prensa que le preguntan al respecto. No le preguntan exactamente por esto, pero él le da la vuelta. Él quiere hablar de esto. Exacto, él quiere hablar de la familia. Él quiere hablar de que se va a perder, de que si no sé qué. Entonces, lo primero que dice LeBron aquí es que si a mí me rodeáis bien, yo gano campeonatos. Aún hoy. Eso es punto número uno, sí. Ese es el mensaje que quiere lanzar LeBron, punto uno. Sí, pero es un mensaje al Lakers. No un mensaje de... Es decir, podría estar diciendo aquí, a mí si me ponéis en otro lado, con otros jugadores y todo esto, pues voy a ganar anillos. No, no es exactamente lo que dice. A mí me rodeáis esto y bien. Pero después, directamente, empieza a poner una idea encima de la mesa como medio dudosa, diciendo, a mí de verdad me merece jugar al baloncesto. ¿De verdad no estaría yo mejor jubilado? Es decir, cómo la gente se lo lleva al traspaso cuando realmente lo que intenta LeBron... Yo tengo más miedo de lo segundo, ¿eh? Creo que lo que intenta hacer LeBron es justamente amenazar a la franquicia como diciendo, ¿vosotros no pensáis que yo voy a estar aquí más de dos años con esto? No, no, tranquilos. En cuanto acabe mi contrato, hasta luego. Claro, ¿no? Sería el año siguiente, otra vez con Lakers, y después el siguiente, que es opción jugador, LeBron, si los Lakers no se convierten en un contender, pues LeBron estaría diciendo, mira, yo me jubilé y me voy con mis hijos. Porque además justamente el calendario te marca, que justamente con la aparición de LeBron y James en el draft y todo esto, se ajustaría muy bien a los tiempos y se estaría jubilando LeBron James un poquito antes de tiempo. Esto es lo que claramente, esto es con lo que claramente intenta jugar aquí LeBron James. Sí, puede ser. Porque la gente que me habla del tema del traspaso, es que en ese primer momento, en esta primera contestación, no queda demasiado claro que él hable de un traspaso. Él dice, mira, si a mí me ponéis aquí, jugadores para ganar, gano. Esto es lo que dice LeBron James. Puede ser, puede ser. Sí que es cierto que la frase esa de, yo sé lo que puedo dar todavía en cualquier equipo de la Liga, eso ya dices, ostras, ¿cómo que en cualquier equipo de la Liga? ¿Qué estás diciendo aquí, no? Claro, lo que anula esa reflexión de LeBron es que esa reflexión es muy corta para después hablar muy rápidamente y más extensamente de los hijos y de su familia y del tiempo que pasa fuera del baloncesto, ¿no? Como diciendo, no me costaría, a mí tampoco me costaría demasiado jubilarme, ¿no? Esto es lo que quiere dejar muy claro LeBron James. Alrededor del traspaso, mi reflexión, mi reflexión realmente clara. Vamos a quitar esto porque después habla mucho de los hijos, eso lo vamos a quitar, pero habla de que va a haber, después de la rueda de prensa, se va a ir a casa, va a haber el partido de LeBroni, que quizás debería de estar allí, que quizás está perdiéndose mucho tiempo, que ahora también viene el otro hermano, el otro hijo, que se debería de centrar también justamente en esto, ¿no? Pero mi reflexión, antes de escuchar cuándo aparece McManaman, que es amigo personal de LeBron James, y cuando le vuelve a preguntar por esto, y es ya donde LeBron, cuando se lo pregunta McManaman, incluso se ríe, ¿no? De algunas cosas que dice McManaman, y ahí es ya cuando se centra y habla las cosas más claras, más claras aún después ya os digo de hablar durante cinco minutos de sus hijos, ¿no? Pero mi opinión personal, mi opinión personal es que cuando hablamos de LeBron James, a veces creo que, por lo que leo en redes sociales, en los comentarios en YouTube, absolutamente todo, mucha gente se piensa que LeBron James es idiota, ¿no? Es decir, que aquí no tiene. Vamos a ver, amigos míos, LeBron James es ese jugador que firma una renovación por Los Ángeles Lakers, cuando hacía cuatro o cinco meses, había filtrado, curiosamente, también a Dave McManaman. Oye, McManaman, oye, Dave, escribe un artículo en la ESPN llamando mentiroso a Rob Pelinka, general manager de Los Ángeles Lakers. Después, pasados cinco o seis meses, ese mismo jugador, LeBron James, se reúne con Rob Pelinka, se reúne con Darvin Han, se reúne con Ginny Bass, propietaria de Los Ángeles Lakers, y entre todos acaban cerrando un acuerdo, ¿vale? Un acuerdo de renovación express ultra rápida de LeBron James. ¿Vosotros os pensáis que es gilipollas? ¿Vosotros os pensáis que es idiota? Vamos a ver, si LeBron James, ¿eh? Si LeBron James llama mentiroso hace unos meses a Rob Pelinka, vosotros os pensáis que con una mentira más de Rob Pelinka, que esto es lo que me está vendiendo la gente, es decir, no, es que Pelinka le mintió, ¿no? En la famosa frase del Media Day, os prometo que nos comprometeremos con LeBron James y le haremos un equipo ganador. ¿Vosotros os pensáis que LeBron es idiota? ¿Vosotros os pensáis que LeBron se va a creer a un señor al que llamó mentiroso hace cinco meses? No hay quien se lo crea, no hay quien se lo crea. Aquí tiene que haber más, y hay más, y solo LeBron, Pelinka, la gerencia, la propietaria, el entrenador. Lo saben, pero realmente, amigos míos, es que LeBron es imposible que firme una renovación con un señor al que acaba de acusar de que le mintió hace cuatro, cinco, seis meses. Es imposible, tiene que haber algo. No va a venir Rob Pelinka a decirle, oye, mira, esta es la buena. LeBron, ¿te acuerdas del año pasado cuando no quisimos traspasar primeras rondas? ¿Te acuerdas? Pues este año la vamos a traspasar. ¿Tú te crees que LeBron James le va a hacer caso a Rob Pelinka después de que el anterior año no traspasara? Es imposible, porque LeBron no es idiota. LeBron, amigos míos, no es idiota. Tendrá otro tipo de intereses. Esta es mi opinión. Desde luego, para mí, veo muy complicado, muy complicado. Y después hay otra cosa, Adrián. LeBron tampoco es idiota porque dice, bueno, yo tengo, he firmado una renovación, ¿no? Yo firmo una renovación. En esa renovación que firmo, ya en este primer año, justamente en este momento, en esta rueda de prensa, LeBron saben perfectamente que aunque se quiera marchar de Lakers, no puede, por las normas del convenio de jugadores en la NBA. Justamente este año, por mucho que quiera marcharse, no se puede marchar. Punto uno. No, no, no puede, no puede. Pero aunque LeBron James si quisiera marchar y salir traspasado el próximo verano, alguien se puede imaginar a Los Ángeles Lakers dándole facilidades a LeBron James para salir traspasado a otro equipo, cuando Los Ángeles Lakers ya han vivido muy de cerca lo de Brooklyn Nets. Cuando Kevin Durant pide el traspaso, Brooklyn Nets dijo, chico, si le ofrecieron a una de las superestrellas de Boston Celtics. A Jalen Brown, ¿eh? Y dijo que no. Y dijo que no. ¿Os podéis imaginar a Los Ángeles Lakers pidiendo menos que eso? No. Y yo digo, ¿quién va a dar una superestrella de 24, 25 años por LeBron James con 38 años? Nadie, 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 nadie. Que no, que no, que no. Es una situación en la que hay gente que está deseando y yo le digo a esa gente lo vivo capricho, olvídate. O sea, no, no. Que tú podrás desear y lo que quieras, ¿vale? Si yo te puedo hasta entender incluso, decir que se vaya a LeBron James y que se vaya a otro sitio a ganar el anillo en otro lado. Pero si yo hasta te entiendo, ¿vale? LeBronero que no es de LeBron James de toda la vida, que ahora mismo está cansado y dice, oye, mira, LeBron, vete de ahí. Yo te entiendo, ¿vale? Como fan de un jugador, yo te entiendo. Yo entiendo que lo piensen. Ahora, tu jugador no ha querido irse cuando se podía abrir este verano. ¿Me entiendes? O sea, ha firmado ahora mismo. Una renovación. Por poner un caso. Es que no se va a ir en dos años. O sea, queda esta y la que viene, ¿vale? Por poner un caso muy claro, Adrián, en su momento, ¿no? Por ejemplo, suono el tema de... También, ¿no? Para el traspaso de Durán suono también Fenex-Sanks, ¿no? Que tienen ganas de ganar. No me espero otra cosa de Los Ángeles Lakers que en una negociación por LeBron James pidan a David Booker, por ejemplo. Por cosas así. Sí, sí. Cosas así. Al final, los Lakers, si buscan un traspaso de LeBron James, en el verano, nunca ahora, si lo buscan, amigos míos, los Lakers tienen la sartén por el mango porque están diciendo, si os vamos a traspasar, por muchos 38 años que tenga, os vamos a traspasar al segundo mejor jugador de la historia. Entonces, los Lakers no pueden hacer un traspaso a la baja. Los Lakers tienen que ir a por todas. Conseguir una o dos súper estrellas o por lo menos All Stars, ¿no? Que es básicamente lo que Brooklyn pedía por Kevin Durant. Si Brooklyn lo pedía por Kevin Durant, los Lakers lo van a pedir por LeBron. Y por lo tanto, ya os digo yo que esto se acabó. Esto es una cuestión muerta. Y como es una cuestión muerta, señores, y como LeBron James nunca en la vida va a hacer lo que hizo Kevin Durant y LeBron James jamás en la vida se le ocurriría dejar de jugar al baloncesto y amenazar a su equipo, como jamás lo hará, esto se ha muerto. Esto es una cosa que está cerrada. Porque el día que pida oficialmente un traspaso LeBron James, LeBron James, pues realmente LeBron James, pues será menos LeBron James, ¿no? Porque para lo que le queda de carrera a LeBron James, o sea, ponerse aquí a solicitar un traspaso cuando nunca lo ha hecho, esto son cosas muy serias y realmente sería un asterisco rojo muy complicado de superar para LeBron James. Después, ¿no? En lo que viene después, ¿no? En los recuerdos de LeBron James, la leyenda de LeBron James y un asterisco demasiado grande sería para LeBron James pedir un traspaso cuando estás en Los Ángeles Lakers. Sí, 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 sí. No, o sea, la gente que piense lo del traspaso, yo ya lo he dicho, Pichu acaba de decir, olvídanse. Este año no va a haber traspaso de LeBron James porque además, en lo que queda, Pichu, queda, pues nada, queda un mes, o sea, un mes de mercado, olvídense. No va a haber bomba, no va a haber bomba, LeBron se va a poner ahí atado al Staple, traspasen B, olvídense, ¿vale? Y luego ya de cara al verano y el año que viene, si es que tiene contrato, tiene cláusula antitraspaso, que no, no lo vemos, ¿no? Ahora, lo que sí que vemos son dos opciones que estamos haciendo en este vídeo hoy. Una, la presión por la retirada de decir, oye, mira, yo aquí perder el tiempo, pues como que no me apetece. Y le entiendo, claro, y le entiendo perfectamente a LeBron. O sea, a ver, yo aquí ya, yo aquí ya, chico, esto de jugar por jugar, bueno, vale, sí, en cuanto supere a, yo creo que LeBron dice, en cuanto supere a Karim, yo ya me voy aquí, escúchame, claro, yo ya, esto de jugar por jugar, el avión para acá, avión para allá, ahora en Phoenix, ahora en no sé dónde, ahora en Miami, me voy con mi familia. Claro, LeBron dirá, hombre, claro. LeBron dirá, última fase superada, ¿no? Última fase, la de llevar superada. Ya está, ya va, superado, bueno, que son cuatro anillos, bueno, pues ya está, pues no se puede más, no se puede más, me voy. Y la otra, la otra es presión por traspasos de Lakers, y yo creo que esa es evidente, no, no es la primera vez que lo hace. En las últimas, yo diría, tres, cuatro ruedas de prensa, ya lo ha hecho. Lleva una semana haciéndolo, ¿eh? Las pullitas de, que venía Pichu diciéndolo de, no somos lo suficientemente altos, no hay, no hay que estudiar ciencias puras para saber esto. Esto lo ha dicho hace tres días, ¿vale? Entonces, sí, yo creo que va por ahí la cosa. Él quiere seguir presionando a los Lakers para que se muevan en el mercado, y le sale, le sale de esta manera hoy, porque a lo mejor está más, más cabreado por el tema de Bronny, porque no ha podido ir a verle, o por lo otro, por lo tal, y está en Miami, y ha dicho, hoy suelto de la familia, hoy suelto lo de que, joder, que yo soy capaz todavía de ganar en cualquier equipo, y ya la gente, claro, y ya eso, pues esto ha explotado, esto ha explotado, Pichu, pero yo creo que está, uno, presionando a la gerencia para que haga el traspaso de unas narices ya, por favor, de una santa vez, y dos, presionando de la manera también del tema de, oye, mira, que si yo me canso me voy a mi casa, yo me retiro y ya está, os queda un año, ¿no? Yo creo que eso es lo que está haciendo LeBron James aquí. Ahora, lo de pedir el traspaso, lo de moverse a otro equipo, yo creo que no. No, California, Los Ángeles, yo creo que no, yo creo que no, y he de decir, para terminar, mi observación, llevo viendo la foto esta de LeBron James en la rueda de prensa un buen rato, bueno, en la rueda de prensa y todo el vídeo, la camisa, tío, me encanta, es maravillosa, me flipa, me flipa la camisa de LeBron James, yo quiero esa camisa, LeBron, costará 150 dólares, pero quiero esa camisa, ¿vale? ¿Sabes otro puntito para que no salga LeBron, o que no quiere salir LeBron, ¿no? De la ciudad de Los Ángeles, que Bryce va a seguir jugando, ¿no? El próximo año y él evidentemente no va a salir ni al draft, ni a la NBA, ni nada, ¿no? Entonces, evidentemente, esos años de Bryce probablemente van a estar muy marcados, ¿no? Y la aparición de LeBron James justamente en la ciudad, ¿no? Son cositas, son cositas que están ahí, porque desde luego LeBron durante toda la rueda de prensa hace mucho hincapié, mis hijos, mis hijos, debería quizás estar mucho más tiempo con mis hijos y todo esto, ¿vale? Este es el punto. Ahora, momento especial, el momento, digamos, de la rueda de prensa. Cuando aparece Dave McManaman, como siempre os decimos, periodista de la ESPN, ya estaba en Cleveland, ya estaba en Miami, íntimo amigo de LeBron James. Y LeBron, vais a ver que cuando aparece McManaman, bueno, le brilla la cara, le brilla la cara, incluso se ríe de algunas gracietas de McManaman y después contesta. Last question, Dave. LeBron, since you kind of opened the door to it and your answer to Kyle's question, saying that you talk or you think about how much longer you'll play, you know, there has been times over the last five or six years, you seem like maybe you were closer at the end. You told us you ever try to start an old car in the winter. There are other times when it seemed like others on the outside were trying to, you know, put an end or have a premature ending to your career. Dennis Schroeder did an interview last week where he said he talked to you and you said you want to play seven more years till you're 45. Were you feeling particularly springy that day? Is that an aspirational number? I don't have a number. I know I, as long as my mind stays in it, I can play at this level for a minute. Now, you know, it's up to my mind. It's not my body. It's going to be okay because if my mind into it, I would make sure my body's taken care of and I'll continue to put in the work. So I'm a winner and I want to win. And, you know, I want to win and give myself a chance to, to win and still compete for championships. That has always been my, my passion has always been my goal since I entered the league. I had an 18 year old kid out of Akron, Ohio. And I know it takes steps to get there. But once you get there and you know how to get there, playing basketball at this level, just to be playing basketball, it's not, it's not in my DNA. It's not in my DNA anymore. So, you know, we'll see what happens and see how, how fresh my mind stays over the, over the next couple of years. Wow, 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 wow. Punto número uno, la cabeza, eh. Tema psicológico, no el cuerpo. Dice, yo con mi cuerpo sé que puedo llegar a jugar aquí hasta los 50. Sí, sí, sí. Pero el tema es aquí. Cuidado lo que dice. Cuidado lo que dice. No hablan de traspasos en ningún momento, eh. No, los próximos dos años se ha dicho, eh. A ver, dos años, dos años. Contrato de dos años de los Ángeles Lakers. Hace falta decirlo más claro. Y después cuando dice, no, oye, antes parecía que te ibas a retirar porque en los últimos años tenían muchas lesiones. Ahora parece que vas a tope. Y él habla de... él dice que es mental, mental, mental. No, pues ya veremos hasta dónde llegamos. Pero realmente lo relaciona con ganar o perder. Lo de jubilarse antes o jubilarse después. No está pidiendo un traspaso. Está diciendo, quizás si no gano, pues me tendré que jubilar antes. Pero aquí no pide traspaso. Aquí está hablando claramente de la retirada. Le preguntan por su retirada. No le preguntan por un traspaso. Y dice y habla y dice que es más mental que físico. Lo dice, lo deja clarísimo. Dice, mi cuerpo sé que puedo competir bastante todavía, ¿no? Durante un gran tiempo. Ahora ya el tema de la mente, ¿no? Dice, porque si tengo la mente en su sitio, dice, si tengo la mente en su sitio, tendré el cuerpo en su sitio, ¿no? Porque sé cuidar mi cuerpo. Evidentemente LeBron sabe cuidar su cuerpo. Eso lo usamos todos. Entonces, claro, es más tema mental, tema psicológico, tema, ¿qué hago aquí? Voy a ganar, no voy a ganar. Estoy en los Lakers, ¿vale? Dos años. Ojo que al final lo deja claro. Dice, ya veremos qué pasa en los próximos dos años. Y esos dos años son los dos años de contrato de LeBron James. Y cuando acaben los dos años de contrato de LeBron James con Lakers, claro, ya veremos qué pasa. Le dice, en plan, pues ya veré si me retiro. Claro, en plan, pues lo mismo, lo mismo sí, lo mismo sí que me retiro. Vamos a ver, ¿no? Y claro, y también me ha parecido muy contundente la frase, porque después de esa frase viene un silencio de yo soy un ganador y quiero ganar. Y se calla. Y se calla. Sí, no, pero el tío, cómo se piensa muy bien. Estas palabras las tengo que poner justamente en su lugar. Me voy a callar, genero el silencio, genero la expectación, pero sobre todo no me equivoco en lo que quiero decir. Y lo que quiere decir, amigos míos, habla dos años de contrato. Los dos años en Los Ángeles Lakers. Y él dice, soy un ganador y quiero ganar. Ese es el mensaje a Los Ángeles Lakers. Está, está bastante claro, ¿no? Para que quede aún más claro, después de la pregunta de McManaman, tardaría un rato McManaman en escribir su artículo de la rueda de prensa, donde localizamos la clave de todo. Y en la clave de todo, su mejor amigo dentro de la prensa no habla de traspaso en ningún momento. Por lo tanto, párrafo clave de McManaman, insisto, el mejor amigo que tiene Lebron James dentro de la prensa en Los Ángeles. Leo y atiendan bien para que la gente no se piense que pida el traspaso. Si es que Lebron está pidiendo un traspaso, pero no es el de él. Pero no es el suyo. Ahí lo vamos. McManaman, el párrafo clave. Si bien el tema de la longevidad de James surgió naturalmente cuando se acercaba su cumpleaños número 38 el viernes, su decisión de responder la pregunta de la manera en que lo hizo podría haber sido un intento de presionar a la oficina principal de los Lakers para que hicieran un intercambio o traspaso para colocar un jugador más competitivo en la nómina. Un jugador. Está claro. Uno, ¿eh? Claro, es que aquí el caso es que dice uno, ¿eh? Sí, sí. No dice un traspaso con varios jugadores de rol, no, no, dice uno. Entonces, claro, aquí es, claro, ¿quién es? ¿No? Nos preguntamos Pichu y yo antes de hacer el vídeo, estábamos diciendo, pero a ver, pero ¿quién será? Aquí podemos debatir, podéis ponerlo abajo en comentarios, podéis poner lo que queráis. ¿Quién es el jugador que está pidiendo Lebron James, eh? Que no dice, pero que aquí McManaman nos está diciendo un intercambio por un jugador, eh? Un jugador más en la nómina, ¿no? Un jugador más competitivo en la nómina. Se hablaba mucho de hacer un intercambio a lo mejor menor, donde podrían llegar dos piezas, lo hemos comentado mucho, ¿no? Lo de Orlando con Terence Ross y Mogamba, lo de George Richardson y Jacob Poetel en San Antonio Spurs, que también se comentó, incluso aquel traspaso de Utah Jazz, ¿no? Que a lo mejor volver a retomarlo, el traspaso que no se pudo hacer con Indiana Pacer, donde se movían dos piezas, pero aquí claramente está hablando de un solo jugador. Probablemente será Lero, porque Lebrón insiste mucho rato, todo el rato en la rueda de prensa, en fichar un alero, ¿no? Tener un alero, tener más jugadores grandes, ¿no? Y desde luego a mí aquí me aparecen, pues claramente, me aparecen dos ideas que tengo. Tengo dos ideas. Una más sencilla que la otra, pero yo creo que viendo el mosqueo, viendo la presión, viendo que incluso habla de, hay gente que habla de traspaso, pero claramente está hablando de su retirada y su jubilación. Yo creo que hay dos nombres encima de la mesa. Uno de ellos, para mí, uno de ellos es Jay Crowder, ¿vale? Que se podría conseguir el traspaso por Patrick Beverley, probablemente con una segunda ronda del draft, o quizás ni tan siquiera una segunda ronda del draft, porque ellos estaban buscando un base. Y el otro, tengo muy claro, amigos míos, y por eso la presión... Nada, dilo, dilo, yo también lo tengo claro. Dilo, dilo. El otro es Kyle Kuzma. Es Kuzma. Lo tenemos clarísimo en la fiebre amarilla, que Lebrón James... Lebrón James está presionando porque quiera a Kyle Kuzma, en este mercado de invierno, quiere a Kuzma. Oye, mira, den a Beverley, den a Nan, den dos rondas, den una, den lo que quieran, pero traigan a Kuzma aquí, que luego se quede en verano. Tráiganme de nuevo a Kyle Kuzma. Yo creo que lo tenemos claro, Pichu y yo lo tenemos muy claro. Si tú lo tienes igual de claro que nosotros, pues abajo en comentarios. Pero el tío está pidiendo, lleva ya 3-4 horas de prensa hablando de altura, rebote, envergadura, triple, aleros grandes. aleros grandes. Es que, vuelve Troy Brano a la rotación, se alegra. Vuelve de lesión toscano, se alegra mucho. Y hace énfasis, porque claro, poderéis decir, hombre, se alegrará de cualquier compañero. No, no, hace énfasis, en los aleros. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no podemos decir que se alegra de cualquier compañero. No, 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 Por aquí no paso, amigos. Por aquí no paso. No se alegra de cualquier compañero. Vamos a ver, vamos a ver. Si McManaman dice que lo que ha hecho LeBron James es presionar para que los Ángeles Lakers hagan un traspaso por un jugador muy determinado o por un tipo de jugador muy determinado, no se alegra de cualquier compañero. LeBron James, hay que verlo así. LeBron James está pidiendo el traspaso o lo que es lo mismo, la salida de un compañero, dos compañeros o más compañeros. Está diciendo claramente, con esta banda yo no puedo ganar. Es lo que dice LeBron. Y cuando LeBron dice, con esta banda no puedo ganar, probablemente está diciendo LeBron James, aquí hay cuatro, cinco, seis jugadores que son patanes. Pero ¿cómo voy a ganar yo partidos con estos individuos? Hombre, por favor, quítamelo de mi vista, ¿no? Si está, si vosotros mismos estáis diciendo claramente, no, es que LeBron está pidiendo el traspaso porque quiere seguir ganando y todo esto. Yo pienso otra cosa. Vosotros pensáis de esta manera. Le está diciendo claramente a los Ángeles Lakers, aquí hay cinco, seis, siete, ocho jugadores que no valen para nada. Claro, es lo que está diciendo LeBron James. Ya, la verdad es que tiene que ser complicado también, no sé, estas situaciones, yo ya terminando el vídeo, me hago preguntas yo a mí mismo, picho, tú imagínate, tú eres compañero de LeBron, imaginaros la situación un poco, ¿no? Pues, tú estás en la NBA, eres un gran jugador, baloncesto, esto para empezar, estás jugando en la NBA, tío, o sea, no somos ni tú ni yo ni tú que nos estás viendo, eh, es un tío de la NBA, o sea, Kendrick Nahn para llegar ahí, por muy ahora que no le os guste, que sea muy malo y todo lo que queráis, Kendrick Nahn para llegar ahí, o sea, a la NBA no ha llegado cualquiera, ¿vale? Si estás en una rotación de la liga, eres un máquina, cuando hablamos de esto, eres buenísimo, y has pasado por muchas cosas, ¿no? Pero claro, estás ahí tal, y sale LeBron a la prensa, y dice, no lo dice, pero como dice Pichu, ¿se entiende? Estoy jugando con unos patanes, aquí no gano. ¿Tú cómo luego vas a mirar a LeBron? ¿Cómo vas por el... Claro, cuidado, ¿no? Con la situación. No, no, cuidado, cuidado. Cuidado también, una cosa muy importante, que quede radicalmente claro, LeBron James no ha pedido el traspaso de Russell Westbrook en ningún momento. En ningún momento. Además, sabemos claramente que en la reunión que tuvo con Ginny Bass, Ropelinka, Darvin Han, para renovar, que al final renovó de manera express, pidió por favor que no saliera traspasado Russell Westbrook. Terminen ya con la farsa... Y de momento... Bien. Terminen ya con la farsa de que LeBron James ha pedido el traspaso de Westbrook. Es mentira, sí. Justamente se ha dicho justamente lo contrario, que defendió que se quedase Russell Westbrook. Es decir, aquí está pidiendo un movimiento por un alero seguro, y está pidiendo la salida de Beverley... De Beverley y de Nann. Y la salida de Nann, ¿no? Y si hay que dar rondas... Oye... Rondas. Las dos rondas, las dos rondas. Las dos rondas, le da igual, sí, sí, le da. A LeBron le da lo mismo, ¿no? Kudma por dos rondas, Kudma por dos rondas. O sea, a LeBron le da lo mismo, o Godano, dicho, el que sea, quiere aleros grandes. Si pueden ser dos, mejor que uno. Pero quiere justamente ese rol, quiere justamente ese rol, y sobre todo, el que mejor encajaría justamente en el rol, el perfil que quiere LeBron James jugando a su lado, por supuesto, es Kyle Kudma, ¿no? Al final es alero grande, 2-0-6, puede defender al alero que quiera, y ahí ya no tiene que estar LeBron defendiendo al alero que está incomodando, porque ya estaría Kyle Kudma. Es decir, ayer Badler no estaría con LeBron, ayer Badler estaría sufriendo con Kyle Kudma en defensa contra un jugador de dos metros, 0-6, y cuando viniese a De Bayo, también estaría Kyle Kudma intentando frenarlo, saliendo a las contras rápido con LeBron James divirtiéndose y todo esto. Esto es lo que quiere LeBron, un jugador que haga que LeBron tenga que estar donde tenga que estar, y que no tenga que estar en absolutamente todos los lados. Bueno, pues vamos a ver si le hacen caso. Yo creo, y sigo pensando, y tengo fe, también hay que tener en cuenta el tema de la lesión de Davis, el tema de la lesión de Davis hay que tenerla en cuenta, lo dijimos ya, y vamos a ver, porque ya sabemos que hasta dentro de un par de semanas nada, mediados de enero era, ¿no, Pichu? Pues, cuidado, entonces, hay que tener en cuenta que luego ya, yo creo que no va a haber traspaso hasta precisamente, mediados de enero, de aquí a dos semanas, y luego ya quedan otras dos, tres semanas para ya la recta final, porque el 9 de febrero se acaba el mercado de traspasos en la NBA, y vamos a dejar, tengo la sensación que como además nos gusta Kudma, etc., Pichu, esto va a ser largo, aviso a navegantes, y gente de la fiebre, y de la comunidad, nosotros estamos igual de cansados que vosotros con el tema de traspasos, estamos ya hasta aquí, no nos gusta hacer los vídeos de traspaso para allá, queremos ya que se haga el traspaso, que haya algo, y que podamos competir hasta final de temporada, y hablar de baloncesto, pero creo que nos lo van a alargar, y ya lo soltó Pichu el otro día, y yo estoy de acuerdo con él, vamos a esperar hasta el día 9 de febrero, a última hora, tengo la sensación, de que si vamos a por Kudma, o vamos a perder Roussano, el que toque, vamos a ir hasta el 9 de febrero, entonces claro, atentos porque va a ser un mes largo, este de enero, largo. Lo siguiente que va a pasar, os lo anuncio ya, lo siguiente que va a pasar, es que próximas 24 horas, 48 horas, todo el mundo, hablando del traspaso de LeBron James, sea verdad o sea mentira, y probablemente la siguiente rueda de prensa, LeBron James, o dentro de dos partidos, cuando toque, LeBron James, volverá a salir, a decir, pero quien está diciendo esto, si yo nunca he dicho que quiera salir traspasado, esto es básicamente lo que va a pasar, porque es algo que ya LeBron James generó el año pasado en el All-Star, es algo que ya generó el año pasado en el All-Star, después generó una reunión con Ginny Bass en medio de la temporada, y después salió Rich Paul, su representante, a decir, pero quien vento es este, si yo nunca dije que LeBron quisiera salir traspasado, es que esto ya lo hicieron el año pasado. Sí, sí, la jugarreta, puede ser, puede ser la jugarreta, puf, abróchense los cinturones, porque vienen curvas, os lo digo, este mes de enero va a tener curvas, LeBron enfadado, porque está cabreado, está como nosotros, está hasta los cojones, así hablando claro, y nosotros también, la comunidad también, los fans también, se pide cabeza de Rob Pelick, se pide cabeza de Darvin Ham, ya empiezan a rodar cabezas, y Los Ángeles ya sabemos que somos un equipo con poca paciencia, y la comunidad y los fans también, poca paciencia. Hay un punto para cerrar, se viene un mes de enero, hay, hay, hay un punto para cerrar, y es que en las redes sociales, en las redes sociales, cuando yo compartí lo de McManaman, la gente decía, vamos, ¿tú te piensas que solo con un jugador va a cambiar esto? Ah, pues no sé. Si, no importa lo que piense yo. Si, no importa, claro, lo que piensa LeBron. Lo que piensa LeBron, y LeBron está diciendo claramente, a mí tráeme a ese jugador, por favor, no sé quién será, pero a mí tráeme a ese jugador, es lo que está diciendo LeBron James. Total, o sea, además, claro, es que además, claro, nos da igual lo que pensemos nosotros, lo que piense, no, no, o sea, el caso es, claro, lo que piense LeBron, si LeBron pide uno, y lo que piensa, y lo que quiere, pues está, es así, es evidente, ¿no? y lo que piensa también los Lakers, que dentro de que yo entiendo a LeBron James, por supuesto, con su presión, con sus años, su situación, yo lo entiendo, vamos, yo haría lo mismo, también entiendo a los Lakers, que claro, están diciendo, oye, escucha, ya hemos hecho malos movimientos, en los últimos movimientos que hemos hecho, ¿no? de Westbrook, ya dimos Ronda y Kuzma, ¿eh? Y no, y mira, ahora queremos la cupa de vuelta, o sea, que mal lo hicimos seguro, ¿no? Lo querían LeBron y Davis, ¿no? Claro, también los Lakers dicen, vamos a ver, si vosotros, estos querían a Westbrook, trajemos a Westbrook, ahora ya quieren a no se quieren, siempre tenemos que estar detrás de lo que quieran estos dos, ¿no? Y luego, más atrás, también hubo fallos y errores, al dejar marchar a Caruso, al renovar a Talejortón Tucker, al dejar marchar a Danny Green, a Magui, a Howard, a Marquismo, etcétera, destrozar el equipo del anillo, ¿no? Bueno, pues claro, Lakers dice, vamos a ver, nosotros ya hemos perdido muchos picks, para atraer a Anthony Davis, para atraer a Westbrook, para hacer movimientos, hemos tenido errores, vale, pero no vamos a cagarla una última vez ahora, ¿eh? Dando dos primeras rondas, así porque sí, rápido, no, no, claro, quieren tener paciencia y quieren acertar en la decisión, ahora, nosotros no tenemos paciencia, y LeBron se le está agotando, LeBron lo entiende más que muchos de nosotros, por eso hasta ahora, pues, lo entiende, seguro, conoce la situación, seguro, Pelinca habla con él, oye, mira, hasta el día 9, hay que aguantar, a ver si conseguimos a Kuzma, a ver si conseguimos con Chicago, a ver si con Sextal, pero LeBron también es humano, y hoy ha explotado, pues como muchos de nosotros explotamos, en las derrotas, sobre todo, sobre todo en las derrotas, porque las victorias, ¡uy va! Dos días más felices, pero en las derrotas, hay, Sí, porque en la de Orlando, subí una foto en Instagram, encantado de la vida, diciendo que el partido había sido maravilloso, ¿no? Eso, o sea que esto es lo que tiene, ¿no? Lo que tiene cuando uno gana, o uno pierde, pues hay mayor dificultad, es bueno, yo creo que ha quedado radicalmente claro, ¿no? O sea, al final tenemos aquí todos, lo que de verdad dijo LeBron James, después unos pensarán que pide traspaso, otros pensarán como nosotros, que él se está debatiendo, entre la vida y la muerte deportiva, ¿no? Digamos. Totalmente, venga, lo que piensas, abajo en comentarios, por supuesto, compartir y vivir, comparte este vídeo, que ha estado bien, y va a ser el único vídeo donde encuentres todo, todo, absolutamente todo, de LeBron James, y además el contexto, ¿no? De los Ángeles Lakers, nos vamos a una sección que siempre tiene que estar aquí, más rápida, más corta, más lenta, más larga, como sea, pero siempre tiene que estar aquí, esa sección, en honor a Kobe Bryant, titulada, Manbaut. Propietaria, dame fuerzas, dame fuerzas, Gini Bass, eso sí, oye Gini, oye Gini, tremendo, tremendo lo que tienes liado, o sea, te lo voy a ir resumiendo, te lo voy a ir resumiendo, ya desde hace un ratito, desde hace un ratito, pero bastante largo además, ¿no? Hay mucha gente, nosotros controlamos el, digamos, la comunidad de Los Ángeles Lakers latina, ¿no? La hispanohablante y todo esto, ¿no? Bueno, pues en esta comunidad, te digo yo, que tú amigos no tienes, Gini, tú te habrás casado, te vas a casar, tú pillaste ahí, perfecto, y bueno, guárdalo bien, porque si tienes que buscar pareja en la comunidad latinoamericana o española, te va a costar, Gini Bass, te va a costar, te lo digo de verdad, te lo digo de verdad, porque realmente vas a tener muchas dificultades. Lloramos juntos, nos rimos juntos, nos rimos juntos y curaremos juntos, y alguna vez ficharemos juntos y haremos caso a Lebron James, y después Lebron James será todo felicidad y evidentemente dirá, bueno, pues al final, al final Rompelinka mentía, ¿no? Me mentí una vez, dos veces, claro, es que realmente, esto es verdad, ¿no? Lo de, lo de, yo me quedo pensando, o sea, la gente, la gente, la gente no, no piensa lo que dice, vamos a ver, como decía yo antes, ¿en qué cabeza cabe, Adrián, que Lebron James, llamando una vez mentiroso a Rompelinka, se vaya a pensar que Rompelinka le está diciendo la verdad, aún renovando, ¿no? O sea, es que realmente esto es imposible, Adrián, ¿tú cómo lo ves esto? Yo ya no sé, no sé qué pensar, Pizzurro, a mí ya no, no, no me llega ya, el riego ya no me llega, yo ya no sé si Pelinka le miente, no sé si, si Lebron le miente, no sé si se confían en uno o el otro ya, yo ya no sé si Rich Paul mete mucha mierda por medio, oye, traigan al mío que es Lavín, ¿eh? o a Terrell Ross, claro, es que hay tanto, claro, claro, y Pelinka también tiene que estar soportando a Rich Paul, que al final lo que quiere son sus beneficios personales, por lo tanto, claro, Pelinka tiene que tener, y Ginny Bass también, y los Lakers tienen que tener un, venga, te acaricio la espalda, pero por otro lado, cuidado, ¿eh? que sé que quiere sacar tajada de aquí, ¿eh? Entonces, claro, es complicado, a la gente, a la gente critica a Lakers o a Pelinka, y es una situación complicada, porque ellos tienen que mirar por su equipo, y por el futuro del equipo, más allá también de Lebron James, y Lebron James tiene que mirar por el suyo, evidentemente, que quedan dos años, tres o los que pueda, y tiene que mirar por lo suyo, y entonces, pues, si tiene que chupar las rondas de draft de Lakers, chupará las rondas de Lakers, y le da igual, ¿no? Pero a los Lakers no les da igual, hay que entenderlo, claro, dicen, ostras, sí, sí, vale, sí, pero no, vamos a ver en qué situación, ¿no? Vamos a ver si por Kuzma, vamos a ver si por el otro, vamos a ver, vamos a verlo tranquilamente, y por otro lado, encima, estará Rich Paul, metiendo ahí en la cartera de jugadores, oye, Orlando, mira, Terrence Ross, este es bueno, mételo por ahí, este, Lavin, Lavin, vamos a ver si lo conseguimos con Lavin, vamos a ver, claro, porque son los suyos, entonces, claro, saca beneficio del traspaso, saca tajada Rich Paul de un traspaso de uno de los suyos hacia los Lakers, entonces, claro, Lakers está en el medio, digamos, entre Lebrón, su franquicia, por supuesto, los propios Los Ángeles Lakers y Rich Paul, entonces, claro, tiene que estar un poco acariciando a uno, acariciando a otro, y yo entiendo que Rob Pelinka, Ginny Bass, los propios Lakers tienen que estar un poco también mareados, y decir, a ver, a ver, cuando pulsemos el botón, qué botón pulsamos, te digo, porque luego esta es otra, porque me lo veo, hay un traspaso, hay uno, pichu, el que sea, llamémoslo X, no sé quién viene, X, ¿vale? Como luego no nos guste, no funcione, no ganemos, no tal, otra vez, es que vaya mierda de traspaso, es que dieron dos rondas por no sé quién, es que no sé cuánto, claro, es que cuidado, la situación de los Lakers ahora mismo, es pelea aguda, o sea, es complicada, porque casi, casi que hagan lo que hagan, van a tener críticas por todos los lados, o sea, tienen varios frentes abiertos, por lo tanto, entiendo a Lebrón, entiendo a Rays Ball, cada uno va a lo suyo, entiendo a los Lakers, por supuesto, y a ver qué pasa, eso es lo que pienso, pichu, eso es lo que pienso, que yo ya, yo ya no me mojo con ninguno, no sé lo que va a pasar, lo contaré, eso seguro, espero que acierten con el botón, sobre todo eso, espero que acierten con el botón, que todos se pongan de acuerdo, y que no sean avariciosos, que Rays Ball diga, hombre, si puedes conseguir a Kuzma, que no es mío, en vez de Terrence Ross, pues que le den por culo a Terrence Ross, me explico, ¿no? claro, a ver, espero, espero que Rays Ball hagas ese trabajo, espero que los Lakers miren por el presente, teniendo a LeBron James, hay que darle un equipo competitivo, pero también por el futuro, entonces, entiéndese, ese palante para atrás de los Ángeles Lakers, y por supuesto, a LeBron James, chicos, yo lo entiendo, normal, él pensará y dirá, vamos a ver, si yo en 2030 estaré viendo aquí en la grada, a Bronny James jugar en no sé dónde, claro, vamos a ver, yo me quedan dos años, que me voy a retirar, que yo ya no sé dónde voy a estar de aquí a dos, tres años, que yo quiero ganar ya, que soy un ganador, que quiero el quinto, evidentemente, yo entiendo a LeBron James que presione y que pida cosas, entonces, pues esa es la situación, podríamos haber cogido este clip y haber hecho el vídeo, ya está, resumido, te digo, ya está, es así, es el resumen claro de la situación de LeBron, Rays Ball y los Ángeles Lakers, que son los que mandan. A mí, por cerrar, a mí lo que me apasiona es ver a LeBron James diciendo, nada, yo a un equipo ganador, ganaría, lo más importante es que yo me sienta que puedo volver a ganar, y cuando yo me siento que puedo volver a ganar, es una cuestión mental, yo puedo estar preparado para aguantar físicamente años y años y años, como LeBron James, podríamos estar pensando que LeBron James se piensa que puede estar jugando hasta los 80 años, o así, es decir, también esta es otra, hombre, los Ángeles Lakers saben la edad que tiene LeBron James, y hombre, por mucho que LeBron James piense que puede jugar siete años más, esta no es una realidad, por lo tanto es una lucha interna la que tenemos muy interesante, y que evidentemente vamos a vivir con mucha pasión aquí en La Fiebre Amarilla. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos, ya sabéis, vídeo de una hora, cuando los vídeos alargan a una hora, la cosa está, sí, la cosa está chuga, así que la cosa, así que ya sabéis, muchas gracias a todos y a todas por estar ahí, nos vemos mañana en un nuevo vídeo de La Fiebre Amarilla, hasta luego, é betrayedados. ¡Otra vedad! ¡Otra vedad! ¡Otra vedad! ¡Otra vedad! ¡Sí! ¡Novedad! ¡Gracias!